Una acción conjunta, una acción más conjunta con el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, con la cual tenemos un alto diálogo, así que hoy día nos vemos. Hoy ha llegado el día de la presentación de este evento, mediante este evento, para la provincia de Catamarca. Va a haber días puntuales, que como bien lo hemos escuchado, pero estamos terminando y tratando de poder subsanar algunos temas, pero no hay duda que ante la realidad económica, que sabemos que es crítica, la unión comercial en esta acción conjunta da una posibilidad más para la provincia y para todo el comercio de Catamarca. ¿Cómo se llama el programa y qué característica va a tener? El programa se llama Cataseil, va dirigido para todo el comercio de la capital de Catamarca. Muy importante, vamos a darle mucha importancia al interior de la provincia, como también así a aquellos emprendedores y artesanos locales, tanto de la capital como del interior de la provincia de Catamarca. Va a tener en cuenta que va a ser un programa tal vez online. Exactamente, eso es lo más importante, es el primer e-commerce que se va a estar trabajando, que ya si bien sabemos que es una tendencia mundial, pero es la primera vez que Catamarca cuenta con este programa tan importante. ¿Se prevé descuentos y de cuáles serán? ¿O según los juros, comercios? Se prevé el descuento del 25%, en la cual cabe destacar que es importante que aquellos comercios que quieran dar un descuento mayor, está la posibilidad de hacerlo. ¿A través de qué forma se puede comprar? Mediante comercio electrónico. ¿Con tarjetas? Con tarjetas de crédito. Mediante comercio electrónico. 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 Mediante comercio electrónico.